Había escapado de su casa hace varios días y se encontraba como desaparecida. Una menor de 14 años de edad fue encontrada deambulando por las inmediaciones del colegio Nuestra Señora de Cocharcas. Sandy, de 14 años, se habría fugado de casa el último sábado y fue encontrada por serenos de Huancayo en el sector de Copilla a las 12 y 30 de la tarde. Al lugar llegó la señora Yola Suaznábar Huamán, de 44 años, madre de la menor, desesperada ya que la menor hace varios días que no retornaba a su domicilio y temía lo peor. Además indicó que se encontraba incomunicada con su hija. Los serenos de Huancayo de inmediato derivaron a la joven con destino a la comisaría de Huancayo a petición de la señora.